La fiesta dominica en esta fiesta Que todos estamos bailando, que todos estamos gozando Llena de alegría la fiesta Que todos estamos bailando, que todos estamos gozando Llena de paz y armonía Es una fiesta que te siga, que te tratamos para bailar Y disfrutar de la fiesta Vallenando en la fe, el rock and roll El bolero, el guacuacón Y el sabor, el reguero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Báilalo, báilalo Yo quiero que el vallenato y la cumbia El rock and roll, el rodero El guacuacón, el cumbia Y el sabor, el reguero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay ¡Qué rico, qué rico! ¡Dónde está Castauro! Báilalo, Juan Mendoza Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo Nuestro pop, un poquito de pop, por favor Bueno, que se baile Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo ¡Uy! ¡Estás ready! ¡Uy! ¡Estás ready! el aplauso